Su respiración se ha estabilizado. El médico de guardia procedió a quitarle la intubación y ya ha reaccionado muy bien. Lo dejamos solo en el cuarto por si aparecen sus parientes. Ojalá. Desafortunadamente no conocemos su identidad. Muchísimas gracias. De nada, con permiso. Tienes que hacer un esfuerzo. Ya pasó el peligro. Yo estoy contigo y no te voy a dejar. No, bueno, oye, jefa. Oye, por favor, dime que no te pasaste todo.